Buen día, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al día de hoy, el primer programado correspondiente a la presentación de las propuestas técnicas de la Administración de la Universidad Pano de 2001 de 2020, el proyecto único correspondiente al mandado de los centros productores de árboles hacia el nivel de la Bajorja, en la Bajorja de Inglaterra. Gracias. ¿Nos acompañan? Yo creo que es un dinero, un producto de viveros. Carlos Morales, del ESMAD, el departamento de viveros. ¿Hay una solicitación? ¿En contacto también? No hay contacto. En la respecta de los solicitados, los solicitados, los solicitados, los solicitados. Entonces, vamos a proceder a la actualización de las propuestas técnicas. Gracias. 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 Gracias.